...con estos dos capítulos, porque ayer a la tarde había muchísima preocupación, muchísima preocupación en los ambientes periodísticos, como consecuencia de una amenaza que recibió Germán de los Santos, el corresponsal de Día de la Nación en la ciudad de Rosario, como consecuencia de un conjunto de investigaciones y trabajos que Germán de los Santos realizó en materia de narcotráfico en la ciudad de Rosario. Yo hablé ayer a la tarde con gente de Día de la Nación, y hablé con otros colegas, y había efectivamente una gran preocupación, porque estamos entrando en instancias en donde el narcotráfico empieza a comportarse como ha ocurrido en otros lados, ya no solamente compra y vende droga, sino que además mata gente y eventualmente amenaza periodistas. Yo me acordaba ayer, mientras escuchaba este relato de manera privada por la tarde, ahora están todos los diarios, por supuesto, de la serie de Escobar Gaviria, que en sus capítulos iniciales, la guerra no era contra los gobiernos, era contra la prensa, ¿no? Y usted recuerda que si vieron la serie, que fue buenísima, bueno, a los primeros que matan son los periodistas, ya no es el espectador, ¿no es cierto? El director. Exactamente. Entonces, bueno, nada, no quiero exagerar, pero me consta del grado de preocupación que había hecho por el tema, vamos a contar después detalles sobre el asunto, el gobernador Confatti ha condenado el hecho, pero no veo muchas otras condenas del hecho que no sea de parte, exclusivamente del gobernador Confatti de Santa Fe, ha habido, sí, por supuesto, manifestaciones de parte de asociaciones de periodistas, etcétera, pero evidentemente, viste, este desinterés y banalidad que hay en Argentina por las cosas, en algún sentido puede que haga que las cosas ocurran, ¿no? Entonces, claro, finalmente amenazar periodistas se ha vuelto algo normal en diversos planos y en este caso en particular es especialmente preocupante porque se trata justamente...